Lo que se busca, en realidad, con la emergencia, es bajar la cantidad de accidentes. En las primeras 24 horas, esto se logró. Así es, y lo referenciaba precisamente quien es el jefe del Cuerpo de Bomberos Voluntarios, Gustavo Nicola. Lo que va desde anoche a las 9 de la noche, que hubo el último accidente, hoy no hubo nada, ni siquiera han sonado los teléfonos, vos ves cómo está acá todo, la tranquilidad que hay acá adentro. Pero sí se nota, yo he andado por la calle haciendo unas cosas particulares, y se nota que no hay gente en la calle, hay pocos movimientos de motocicleta como de automóviles, y las pocas motos que se ven, se ven como corresponden, la gente con casco, los que van arriba, no van más de dos, y bueno, eso quiere decir que ha tenido su fruto estos controles que están empezando, que lamentablemente somos hijos del río. Porque bueno, también se han viralizado por ahí imágenes de los ITV con mucho movimiento, entonces pareciera que estos controles están dando su fruto, como bien decías vos recién. Sí, sí, están dando su fruto, y bueno, como te decía también, ¿por qué tenemos que llegar a este extremo de poner mano dura para que la gente empiece a tomar conciencia cuando todo el mundo ya sabía cómo tienen que circular en sus vehículos, las condiciones que tienen que estar los vehículos, lo que tienen que hacer y lo que no hacer? Tenemos que llegar a esto, poner una buena iniciativa de la municipalidad, bueno, y bueno, ahora se ven los resultados, pero tuvieron que poner mano dura, cobrar multa, para que la gente tome conciencia.